Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara. Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. ¡Viva la Prima! ¡Viva la Prima! ¡Viva la Prima! Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.